Mi amor, tengo un problema Cuéntame un poco, ¿cómo es esto que desapareció el miembro? Ay, no tenés pija Ay, no tenés pija No tenés la deshuesada Te arrodillaste, viste su entrepierna y notaste que no tiene bulto El hombre sin chorizo Adelante, Ernesto, por favor ¿Sabes lo que pasa, Franco, acá? Hace falta huevo, ¿me entendés? No tenemos huevo ¿Y cuánto medía? 12 centímetros ¿12? ¿Hay chica? 15 Doctora, ¿quiere licuado de banana ahora? Es que hay ruidos porque hay presencias Pero esas presencias Son presencias buenas Productora nueva, secretaria nueva Dime Creo que ya algo te contó Yo tuve ciertas experiencias con bienhechores Que me prometieron el oro y el moro El oro se lo quedaron El moro me garchó Para mí que el nabo siempre estuvo ahí Siempre estuvo ahí Claro Nunca se despendió de vos Andate la puta que te parió, Ernesto Cállate 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 Te robaron tu choto Y no solamente eso Que lo están usando Móstrámelo Cállate 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 Cállate